¿Qué es el futuro polioportivo número 10? Vinimos a recorrer el futuro polioportivo número 10. Realmente este va a ser un lugar donde se van a hacer actividades aeróbicas, también va a haber actividades como yoga, aeroyoga. Realmente este va a ser un lugar de encuentro donde se va a confluir un montón de vecinos que ya vienen a hacer actividad por la calle Aria, cerca del río. Esperamos que venga muchísima gente a tener un polioportivo saludable, a realizar actividades físicas, también a trabajar junto al parque náutico, que los chicos puedan hacer patines en las instalaciones existentes. Realmente va a ser un gimnasio y un polioportivo de última generación, saludable. Con este polioportivo ya el número 10, el municipio va a tener por kilómetro cuadrado y por habitantes más cantidad de polioportivos que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta política de inclusión y de igualdad de oportunidades nos permite que cada uno de los vecinos del rincón de San Fernando que miremos tenga un polioportivo cerca de la casa. Hoy el municipio le ha atendido a la mano en el aspecto deportivo a todos los vecinos para que puedan realizar actividades físicas y tengan un lugar también para su familia, para sus hijos, que estén contenidos y lejos de la calle. ¡Gracias!